Música Sí, ha habido algunas voces, incluida la Herrera, que ha hablado de la influencia de algún ministro, en concreto el ministro de Industria, en las elecciones, pero también han salido opiniones desde el propio Partido Popular, en las que hablan de que directamente sobran tanto él como el señor Montoro. Yo no sé, dado que compartía, nos decía las palabras de Herrera, no sé cómo analizaría esa situación, dado que se abre una posibilidad de cambios en el Gobierno. Vamos a ver. Lo que ha pasado el domingo, en la pérdida de apoyos que ha tenido el Partido Popular en las autonómicas y en las municipales, sin duda es fruto de distintos y de muchos factores. Pero lo que es evidente es que en el Bierzo, y lógicamente también en toda la provincia de León, no solo en el Bierzo, ha habido una pérdida importante de procuradores, tres procuradores. Uno, por escaso, 1.700, 1.800 votos, que nos hubiese dado el procurador número 43, la mayoría absoluta. Y antes de hablar del ministro Soria, lo que sí que le quiero decir es que lo prioritario ahora es que se solucione lo que decíamos antes de las elecciones, el problema de la minería. Porque detrás del problema de la minería hay gente que lo está pasando muy mal, que está perdiendo su empleo o que está a punto de perder su empleo. Hay empresarios que están pasándolo francamente mal, hay familias que están sufriendo. O sea, prioridad uno, seguiremos trabajando y exigimos al ministro Soria que dé una respuesta para todas las cuencas mineras, pero a nosotros nos afectan las de Castilla y León, que resuelva el problema, que es su obligación. Pero además, el ministro Soria contestó, yo creo que de nuevo demostró lo que es, que es una persona a las críticas, digo, contestó a las críticas del presidente Herrera, contestó de nuevo de forma soberbia y arrogante. Y además, con algo que nos sorprendió, con un desconocimiento claro de lo que estaba, de lo que había pasado en las elecciones autonómicas y municipales. Porque, de repente, no sé qué datos dijo, que en Segovia y en Soria no había minas y que ahí habíamos perdido, no tenía ni idea. En Soria tenemos los mismos procuradores que teníamos en la anterior legislatura, los mismos, y en Segovia hemos perdido uno. Donde no hay minas, yo creo que ahí le vino la confusión, creo, porque no creo que quisiese mentir, donde no hay minas es en Canarias, que ahí sí que perdió el 50%. Ha dejado el partido en Canarias destrozado, lo dejó destrozado y lo ha hundido más. Es decir, por concluir y no hablar más del ministro Soria, yo creo que ha hecho méritos suficientes o para dimitir o para ser cesado. ¡Gracias! 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 Gracias!